Hoy llueve, hoy llueve, miren, como se mueven las nubes, madre de Dios hermoso, va a caer una, y arriba está celestito, todo celestito, sobre las nubes celestito. Madre mía, que tal invierno nos tocará, se están yendo de un lado a otro las nubes, pero las tengo aquí arriba, se siente el aire frío, pero ya está más concentrado, por ese lado de allá, ¿qué tengo por allá? Ya Aragón ya empezó a caer gotitas, por allá está la montaña, la montaña está despejadísima, empezó a caer gotitas, dice que, empieza a llover. Barcelona, septiembre, dos mil veintidós.